Debido a la coyuntura internacional que tarde o temprano nos afectará a todos, decidí leer este libro del periodista Rafael Poc de Feliu, que se llama Entender la Rusia de Putin de la humillación al restablecimiento, emitido en el año 2018 y que cuenta con 160 páginas. El autor fue durante 20 años corresponsal de La Vanguardia, un diario español en Moscú y Pekín, nueve en Berlín y en la Europa del Este antes y después de la caída del muro y creo que esa es la gran diferencia con relación a otros libros que tocan estos temas. Sus autores no han vivido in situ la realidad ni las transiciones por las que han tenido que atravesar estos países. En este libro el autor no sólo analiza la geopolítica en la que se mueve Rusia sino también la historia de Rusia, sin la cual no se puede entender nada. Está dividido en tres capítulos. El primero se llama Raíces de la autocracia. Nos explica tres factores por los cuales Rusia tiene un supuesto carácter único en cuanto a su cultura política. Es como un triángulo formado en primer lugar por la religión, es decir, el tipo de cristianismo que lograron, el cual se va convirtiendo a lo largo de los años en un factor que favorece la fundación de un estado autocrático centralizado, ya que el poder político y la iglesia ortodoxa iban juntos, a diferencia del occidente donde el clero se somete a una doble autoridad, al monarca de su país y luego al papa. Eso deja un espacio para la autonomía. En segundo lugar el estatismo exacerbado, desde los ares que eran dueños del país y sus gentes hasta el periodo socialista. Durante el siglo 18 existía una aristocracia funcionarial donde no importaba el linaje, a diferencia de los aristócratas occidentales de sangre azul, sino el puesto en la corte según una tabla de rangos que iba del 1 al 14. Uno podía hacerse noble personal ingresando a la categoría 14 y de ahí ir subiendo. Todo esto creaba una sobrepoblación de aristócratas y una movilidad social arbitraria, pero aparentemente democrática porque el nacimiento no contaba para tu ascenso social. El padre de Lenin pidió un título nobiliario bajo este esquema. Sin embargo, el problema radicaba en la arbitrariedad y caprichos del monarca autócrata que era el que decía va o no va si le gustaba tu cara o no. Desde entonces las cortes occidentales jamás tomaron en serio a la corte rusa en ese sentido. Y en tercer lugar del triángulo está el mundo agrario ruso y la actitud política del campesino al apoyar fervientemente a los bolcheviques y a lo que creían que representaban. Y en los años 30 el estalinismo estatizó el mundo agrario ruso y desapareció al campesinado más emprendedor y acomodado, poniendo barreras e impedimentos a la propiedad privada de la tierra. Ahora eso ya no existe, pero sí existen los ecos del pasado, los ecos de todo aquello. Y al leer estos capítulos vamos a comprender de dónde viene la debilidad de la sociedad civil rusa y la popularidad que tiene una autocracia presidencialista. Y de dónde viene también la poca importancia que tiene vivir en una democracia de baja intensidad con muy poca alternancia en el poder, a diferencia de las democracias en el resto de Europa o del mundo occidental. El segundo capítulo es súper interesante y se llama ¿Por qué se disolvió la URSS? Aquí hace un recuento de los motivos y las consecuencias. Este capítulo lo divide una vez más en tres puntos muy importantes. El primero, disolución técnico-instrumental. Es la lucha entre los grupos dirigentes para hacerse con el máximo poder posible en Moscú. Aquí nos va a recordar cuando Rusia, Ucrania y Bielorrusia mataron a la madre para quedarse con la herencia. ¿Y cuál era la herencia? Un ascenso inmediato a un poder plenipotenciario y a la independencia de sus países. La URSS ya no daba para más. El segundo, el aspecto degenerativo que tiene mucho que ver con el anterior. Se trata de integrantes de la cúpula de gobierno que ponían sus intereses y codicias por delante de cualquier consideración, ya sea del Estado o de su pueblo, que muchas veces moría de hambre y sufría deprivaciones de toda índole. Sin mencionar que el peligro, la muerte y el crimen fueron la génesis del estalinismo. Y el tercero, el aspecto espiritual, que tiene que ver con el fracaso del socialismo y de la utopía llamada comunismo soviético. Cualquier influencia, desde una película hasta unos pantalones de vaqueros, erosionaba ese aspecto de religión de Estado que tenía el socialismo. Porque apenas Gorbachev les dio un poco de libertad a sus ciudadanos, el sistema se cayó como un yenga. Es por eso que el socialismo no funciona porque es liberticida. La gente veía que su sistema no daba los resultados que otros sistemas en otros países sí producían y dejaron de creer. Hay algo que hay que notar en este libro y es que el autor en ningún momento condena la dictadura estalinista. Ni siquiera existe la palabra dictadura en el libro para referirse a la URSS, pero sí usa la palabra neoliberalismo en muchas oportunidades. Termino que yo rechazo, por supuesto. Pero justamente por eso quise leer este libro porque nos da la visión no occidental de lo que sucedió. Finalmente, el tercer capítulo nos habla de la humillación, la Rusia post-soviética en el mundo de hoy. Aquí nos describe a Yeltsin como un payaso y títere de Occidente que hacía el ridículo en los foros internacionales con salidas fuera de tono, episodios etílicos, como todos ustedes recordarán. Y lo peor de todo es que la administración norteamericana asesoraba a su gobierno con una negligencia sumamente cruel como para que hiciera el ridículo a propósito y que Rusia fuera una especie de gran república bananera para un solo objetivo, avasallar geopolíticamente a Rusia. Y nos dice el autor que eso justamente fue lo que imprimió en la conciencia social y nacional de los rusos un sentimiento de humillación. Todo esto antes de que Putin llegara al poder. Nos dice el autor que a pesar de los intentos de acercamiento que Putin hizo a Occidente, estos siempre fueron respondidos con hostilidad desde los años 90 a la fecha y nos pone cuatro ejemplos que menciono a continuación. Número uno, la administración Clinton violó el acuerdo de que la OTAN no se movería ni un milímetro hacia el este a cambio de la aceptación de la reunificación alemana, pero estableció bases militares de la OTAN junto a las fronteras rusas. Número dos, la administración de George W. Bush abandonó el tratado ABM para la no proliferación en 2002 y creó bases antimisiles en Alaska, California, Europa del Este, Japón y Corea del Sur para crear un cinturón alrededor de las inmensas fronteras rusas que incluye el destacamento de varias decenas de destructores. Y también puso las mismas bases en Polonia y Rumanía, alegando que eran para proteger Europa de los inexistentes misiles intercontinentales de Irán. Una patraña en toda regla porque ni siquiera fue un pretexto creíble. Número tres, la administración Obama emprendió un ataque directo contra Rusia con el objetivo de echarla de sus bases en el Mar Negro, derrocando al gobierno legítimo de Ucrania e instalando su propio gobierno pro-occidental, ambos igualmente corruptos e impopulares. Número cuatro, la administración Trump incrementó los riesgos nucleares al subir el techo de los supuestos para emprender un ataque nuclear y desarrollar nuevas armas, lo que hace burrosas las diferencias entre nuclear y convencional. Lógicamente esto aumenta los peligros para todo el mundo. Y finalmente llegó Putin como restaurador y estabilizador. En fin, entonces reunió a los magnatas rusos y les comunicó las nuevas reglas del juego. El Estado les dejaría ser y no cuestionaría sus nuevos y turbios patrimonios y fortunas, siempre y cuando ellos no desafiaran al Estado. Haz lo que te da la gana, pero no te metas conmigo. A dos de ellos ya sabemos lo que les pasó, ¿verdad? Pero Putin es un animal político y sabía que eso no era suficiente. Y mejoró las pensiones y los sueldos de los funcionarios por primera vez en muchísimos años. Reestableció el himno de la URSS como himno de Rusia. Pero por otro lado, dejó que los liberales manejaran su política económica porque Putin sabe que el socialismo no funciona. Así que esa imagen dura y de macho alfa, lomo plateado, ganó enormes apoyos populares. En el año 2009 fue el punto de no retorno cuando Rusia tuvo su primera reacción militar ocupando Crimea para, nos dice el autor, frenar el avasallamiento y avance de la OTAN hacia el este. Y aquí sí nos dice algo que es patente y que yo comparto. Se trata de la doble moral de Occidente. Cuando denuncian las fechorías de Rusia en materia de derechos humanos, lo hacen de una manera contundente, demonizando a Rusia. Pero cuando estas mismas fechorías y patrañas son cometidas por las potencias occidentales o sus amigos, no hacen ningún escándalo mediático ni tocan el tema con la contundencia que corresponde en estos casos. Creo que las estrategias de defensa de la OTAN desde su nacimiento han sido orientadas solo hacia los intereses de los Estados Unidos. Verdadero promotor de todas las guerras. Le duela a quien le duela. La OTAN ha debido desaparecer una vez desaparecida la URSS y promover que Rusia sea amigo de Occidente. Han debido unir al mundo, no dividirlo. Entonces ahora tenemos a una Rusia fuera de control que no le interesa destruir un mundo al cual no pertenece. Yo veo responsabilidades compartidas a través de los años en este tema. Y lo peor de todo es que las facturas del desastre siempre las paga la Unión Europea, como en los Balcanes. O ya nos olvidamos. Porque Estados Unidos solo pone los misiles, ¿verdad? Y si hay algo de petróleo por ahí, mandan a sus contratistas del Pentágono como lo hicieron en Irak. O ya nos olvidamos de Donald Rumsfeld. Que en paz descanse, por supuesto. Eso fue un escándalo mayúsculo y ahí nadie movió ni una ceja. Estoy a favor de la libre determinación de los pueblos. El primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas me da la razón. También condeno todo intento imperialista en el mundo. Y condeno la guerra. Por eso esta vez condeno la invasión rusa a Ucrania. Pero así como condenamos esta invasión, esta agresión brutal, miramos con la misma vara y tengamos la misma indignación cuando se trata de Occidente. ¿O realmente estamos creyendo que los Estados Unidos son seres de luz y amigos de la humanidad? Pero por favor, en política no hay que ser ingenuos. Y ya para no hacerla larga en su enfoque, el autor nos va a dar sus motivos de por qué existe una vieja nueva guerra fría. Sin motivos ideológicos, por supuesto. Más bien motivos económicos. Entre las grandes potencias de siempre. Yo recomiendo la lectura de este libro porque tiene muchísima, muchísima información. Tiene un análisis muy interesante del autor bajo su óptica con relación a Rusia y a su entorno. Y vamos a poder comprender la actitud de Rusia actualmente. De ninguna manera es una justificación. Pero sí nos ayuda tremendamente a ver todo el bosque y no solo un arbolito. Así que léanlo, reflexionen y hasta una nueva reseña. Paz. Chau.